Oh shit, oh shit, oh shit, ahí sí hay que tengo uno Venga, me hago el longis en plan, persigueme, persigueme Venga Así me gusta, oh que troll ha sido eso, madre mía Muy buenas a todos, a veces son públicas, a veces son ceras con subs, en fin, el carro está aquí con clases en el iPad con el TWMX308 Ahí, me faltaba el aire, a ver si acaba de cargar el compañero y arrancamos, venga tío que ya está tu barrita llena, dale, falta que diga, pum, y arrancamos Ah sí, perfecto, sí, flip for all, flip for all, ya toca que hagamos chapas Toma, el primero Vamos por aquí, parece raro, así que movámonos, movámonos, movámonos Vamos a pita por aquí Aquí, a mí, a mí, aquí uno Eh, ¿qué haces, compañero? ¿Te has metido? Ahí, gracias Ahora, vamos Aquí hay otro, aquí, ahí, esa que te veía, yo ya un paso lejos No voy a ir por aquí, no voy a ir por allá No voy a ir por aquí, no voy a ir por allá, de verdad No, nada, toca, corre, toca, corre, toca, corre No, 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 tengo detrás, tengo detrás, tengo detrás Ahí, ahí lo oí, el paso y se ha tirado la otra vuelta al caer Se ha quedado una bala y buqueada Oh my god, oh my god Es la de por aquí, no, parece que no Por aquí, parece que sí, por aquí parece que sí No, 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 qué cagada, qué cagada Me caches, me caches, estuvo ahí, ahí, rozándolo Va, dale, dale, sigue, si no pares, no pares, no pares, no te detengas Ahí Ahí Mira, si cargas esto un poco más rápido ya sería la caña Aquí no hay nadie, si caen, si caen, si caen No, no, cagada, cagada, cagada Ahí, gracias, compañero ¿Para que no vea a nadie por aquí delante? Por aquí, por aquí, no, 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 cuidado, cuidado, cuidado Asoma ahora y me tiro Por aquí, por la derecha, por donde viene Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, compañero, compañero, compañero ¿Me ha oído o no me ha oído? ¿Me ha oído o no me ha oído? ¿Me ha oído o no me ha oído? Si es que me oí, yo sí ¿Dónde están? Mira, si ya tengo alucinaciones auditivas Ya he oído paso donde no hay pasos O caer Pues sube por aquí Hay que venga por allá No, 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 no Eh, eh, eh ¿Compañero? ¿Asomará campear por ahí o no? Bueno, saltando donde no toca ¿Asomará por ahí? Sí, no, no, sí, sí, no, no Adiós, me piro, te dejo la mina Pásate, aquí es comer la mina, lo sabes Ahí está ahí, no, no, qué cagada, qué cagada No, y otra vez, otra vez, no puede ser, no puede ser Ahí ¿Dónde está por aquí? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí, está aquí ¡No! Me caches, me caches, qué cagada, qué cagada No pasa nada Por aquí nadie Parece que no Parece que eso está limpio Pero ahí arriba ya no lo veo tan claro Aquí esto no está tan limpio porque llevo pasos, tío Yo estoy leyendo pasos de algún lado Mira, aquí este Me está buscando y yo a él, ¿verdad que sí? Esto hace una Ahí ya está, yo te encontré primero Vamos a ver, compañero, ¿dónde estás? Está detrás mío, está detrás mío A ver si no me ha ido, si no me ha ido Parece que no me ha ido, tío Me ha ido a la mina aquí Y esa va a petar la que me has dejado tú, mala persona No petaré la mía No, vale, perfecto, bien Está por aquí ¡Ey, este! Pero no se, pero ya no está Y ese tampoco No, 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 mierda, mierda, mierda Oh, le oí tarde, le oí muy tarde Me cachis, va, 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 va No paremos, no paremos, no paremos ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? Izquierda, derecha, izquierda Yo he visto a alguien, he visto a alguien Que se asoma, se asoma Y se asomó y le di una pelotilla Madre mía, adiós carne de padre A ver, aquí, aquí hay más salseo Aquí hay más salseo, aquí hay más salseo, más salseo En efectivo En efectivo, en tarjeta En efectivo, en efectivo Por aquí me viene, por aquí me viene Espera, por aquí viene otro ¡Eh! Fuera Qué raro Oh shit, oh shit, oh shit, ahí sí hay que tengo uno Venga, me hago el longis en plan, persigueme, persigueme Venga Así me gusta Oh, qué troll ha sido eso, madre mía Le coló, le coló Vamos que estoy yendo mucho disparo por aquí Ahí, eso Mierda, esa la cago No, 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 no Me líe, me líe Quería meter una mina y no La cago y se me ha metido donde no tocaba Es decir, que se va a ser Uh, aquí me la formó O sea, la peor zona La peor zona Dime que se ha cubierto Dime que se ha cubierto Porque aquí nadie se ha cubierto No, no, oh Y ese no, osconfío No le ha entrado, eh No le ha entrado Venga, sí, sí, que no pares, no pares, no pares Pim, pam, pum, bocayetun No En el barrote, tío Me está diciendo que le he rebotado la bala en el barrote O sea, de verdad Lili Ay, yo quería que le he rebotado la barra La bala En todo el barrote Toma O sea, ahí se va a decir ¡No, no, no! Imposible, tío O sea, imposible, madre mía Me puede ser a tumbarme y a ver si colaba que me estaba muerto Pero no coló ¿No coló? A ver, por aquí No, 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 no No, 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 no Una cachillera de 16, eso ya es chungel, eso ya es chungel ahí Vale, está en arriba, está en arriba Podemos intentar hacer alguna Dejo esto aquí ¿Y la mina? ¿Y la mina? ¡Ah! Madre mía, estaba flipando en colores Esto es raro, tío Nadie por aquí, tío ¿En serio? A mí así A mí así, justo Me caché y se me escapa por ahí No vuelve para atrás, compañero ¡Ay, mira! Se me ha ido por ahí Bien, que le vamos a hacer ¡Eso le vamos a hacer! ¡Oh, papu! ¡Oh, no! ¿Cómo que he muerto? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Madre mía, qué locura ha sido eso Vente, ha habido mucha muerte y disfunción Estoy viendo demasiado ruido por aquí Pero no lo ubico, no lo ubico Vale, creo que está ahí Por ahí anda Asomo un poco, asomo un poco ¡Mierda! Asomo más lo que yo quería Da igual, move, 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 move No puedes quedar ahí quieto Gracias, ahí quieto ¡Eh, muete! ¿Y si se metía para la derecha? No metía para la derecha Se queda a la izquierda Subo aquí Ahí Minimapa wins Ahí también Y... ¡Asómame, asómame! ¡Gracias, compañero! Otra vez, otra vez aquí, este, este Slide, slide, kill, slide, kill ¡No, no! Por atrás me entró No me caches ¡Uh, uh! Aquí hay salseo Aquí hay salseo, aquí al lado Aquí hay salseo, aquí al lado 3, 2, 1, 3, 2, 1 ¡Pum! ¡No! ¡Pum, pum, pum! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Qué animalada, tío! ¡Qué animalada! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bastaos! ¡Aquí, aquí hay acción, aquí hay acción! ¿Y tú? Vale, hasta luego ¿Me han agotado en la cara? ¡No! ¡Ah! ¡Tarde, leve, tarde! Venga, no pares, no pares, no pares ¡No, no! ¡Fuera! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡No, no, no, no! ¡Vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás! ¡Me caches, me caches, me caches! ¡Se la regalé, se la regalé! ¡Esa fue una regalada! ¡Más tonta! ¡Pero más tonta! ¡Madre mía! ¡Estamos ahí tus ajustadetes, además! ¡Es como una gran familia feliz! ¡Pum, pum! ¡No! ¡Eso a ti! ¡Y esto! ¡No! ¡Uy, la cago ahí, la cago ahí! ¡Me caches! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Pues sí, tío! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Qué molón! ¡Qué molón! ¡Qué molón! ¡Esta ha estado entretenida! ¡No sé si hay un show, show, show! ¡Pero oye! ¡Ha estado todo el rato ahí un poco de tensión de salir! ¡Tómate con calma! ¡No os lo sé! ¡Es demasiado! ¡Piensa un poco el movimiento! Que no me lo creo ni yo que haya relajado un poco la raja y no me haya lanzado a lo kamikaze Así que nada chicos, como siempre espero que os haya gustado o os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!